hola hola bienvenidos una vez más a mi canal les traigo la segunda revisión de las plaquitas que me enviaron de BOMPRETTY y vamos a comenzar con estos esmaltes que son de LA Colors, una nueva línea voy a poner sobre tres uñas y este de cali y vamos a utilizar esta plaquita que es la Spring Garden L003 de BOMPRETTY, este otro esmalte de la misma línea y este doradito para hacer lo que es un Smooshy, vamos a poner gotitas de los diferentes esmaltes sobre el estampador voy a utilizar el mismo que utilicé y después el azul y el dorado y como ven queda un efecto espectacular a mí me encanta esta técnica es bastante bastante hermosa y vamos a realizar la misma técnica en las dos uñas que teníamos en color blanco y vamos a dejar aparte secar para después estampar sobre ellas así queda el resultado y ahora vamos a quitar el plástico de la plaquita como diría mi amiga Carol este placer y bueno vamos a empezar a estampar aquí algunas de las imágenes como ven esta placa es hermosísima a mí me super encantó y desearía ponerme una en cada uña y aún más porque están divinas pero voy a ponerme dos bueno aquí vamos a ponerla aquí justo al centro de la uña donde habíamos realizado la técnica de Smooshy y vamos a aplicar otra imagencita en la otra uñita y eso sería ya lo que voy a agregar como les digo me encantaría poner todas pero menos es más bueno aquí vamos y como ven se ve precioso a mí me ha encantado este esta placa me super enamoré de ella y así que la verán muchas veces en muchos tutoriales porque la voy a utilizar muchísimo espero que les haya gustado como siempre les dejaré los links en la cajita de información por si gustan adquirir la plaquita muchas gracias chao